¡Suscríbete al canal! 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 Mándale, vamos aagresión, que tocan al corazón Tienen muchos amigos, un avance Que quito, te jodos, que vengan, en voi, en voi, en voi La pena, envenas, en sempre, en casa, ahora Y nos cuentan en el negro, síganlo Surge, surge, surge SubГlado, subcos Suena, 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 suena y por todas esas horas es donde llores las mejores los niños royal los chamacos los cristianos la banda de refer ¡Vamos a bailar! 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 ¡Viva la noche! ¡Viva la noche!